Camila y Tamara prestan atención a las indicaciones del monitor de la Facultad de Arquitectura. Ellas son alumnas del Liceo Luis Saldes de Yumbel, están en cuarto medio y viajaron junto a su curso a las ferias Puertas Abiertas de la Universidad de Concepción. O sea, estamos en cuarto medio ya, entonces estamos interesados igual en lo que es la PCU y a dónde elegir, dónde estudiar. Nos sirve para ver bien qué queremos hacer en el futuro. ¿Y tú más o menos qué tienes visto? Nutrición. Como ellas, miles de estudiantes comenzaron a llegar hasta la Casa del Deporte para conocer en detalle la malla de las 90 carreras que ofrece la Universidad de Concepción. Actualmente nosotros tenemos un nuevo plan de estudio, entonces le explicamos como las vertientes que tiene nuestra carrera, lo más importante para saber cuando uno quiere postular algo. La Universidad de Concepción es la tercera universidad más importante en Chile y esta feria lo refleja. Nosotros recibimos alrededor de 14.000, 15.000 estudiantes de enseñanza media, ansiosos de conocer esta universidad. 20 facultades con sus respectivos monitores. Mateo se roba las miradas para la foto con los estudiantes. Un ambiente de relajo y conocimiento para la feria estudiantil más grande de Chile.